¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo en directo. Hoy quiero explicar un poquito el estado, el estado actual en el cual nos encontramos un poco catatónicos. No me canso de ver gente que ve desde un punto de vista, desde la perspectiva actual, encerrado, sin futuro, con ERTEs, con un futuro en el cual no hay hoy una vacuna, prácticamente un caos, el fin del mundo. Normalmente, claro, estamos intoxicados, permanentemente encerrados en un círculo vicioso, el telediario, los memes, la gente tóxica, hay una toxicidad en el ambiente y esta toxicidad está en el ambiente. Es difícil opinar claramente con todos los prejuicios que tenemos en el momento de opinar y es normal y es humano. No me meto, es un tema de psicología en el cual evidentemente no voy a entrar porque no sé. Los ojos con los que vemos esta situación hoy son diferentes a cómo va a devenir esta situación. Palabra filosófica, todo cambia, nada es. Ni hoy es igual a hace un año, ni hace un año es igual a hace 10, ni hace 10 años será igual a hace 50 años. Si lo vemos de la perspectiva de que hoy, lo que sucede hoy, ahora, el test, toxicidad, virus, muerte, de dos en dos, todos cerrados, no hay turismo, es normal que pensemos que esto se va a replicar a lo largo del año que viene y del siguiente mes. Todo se trata de una travesía de cambio. El cambio no lo hemos elegido, está ahí y hay dos maneras muy darwinianas de ver ese cambio. Una es llorarlo, quejarse y no hacer nada y otra es adaptarse. Ya sabéis lo que dijo Darwin, no es exactamente la especie más grande, la que sobrevive, sino la más ágil, la que más se adapta al cambio. Para eso hay que ser muy flexibles, por eso las grandes empresas, las empresas rígidas, las que siempre se ha hecho así, son inflexibles y no son capaces de cambiar de una manera rígida. Si no basta ver las 10 mejores empresas en el mundo hoy y veréis como muchas de ellas no existían hace 6, 7, 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque las empresas que están con el antiguo esquema paradigma de rigidez, de empresa grande, que no se mueve, que cuesta moverla, como un gobierno, como los funcionarios, a veces rígidos, como el... Esas empresas son adelantadas por la izquierda y por la derecha, por gente, por empresas, por mentalidades ágiles, adaptables, flexibles. Que si vemos el futuro inmediato con la perspectiva de lo que sucede hoy, pues posiblemente nos podemos empezar a cortar las venas. Pero no es así. Dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, no lo sabemos, saldrá una vacuna. Y si no sale, nos adaptaremos al nuevo mundo con las famosas mascarillas o con la distancia de dos metros. Surgirán nuevas oportunidades, un montón de oportunidades. ¿Por qué surgirán nuevas oportunidades? Pues porque mucha gente no las verá venir, no se sabrá adaptar y porque allí habrá siempre alguien que va a ver una oportunidad, porque ya lo dicen, no sé si los chinos, que donde hay crisis hay una oportunidad. Lo único que explico a mis contertulios, a directivos, a gente que está en mis chats profesionales, es que, por favor, no nos dejemos llevar, primero por opiniones sesgadas de gente que puede saber o no saber, pero que opinan en el momento actual. Y opinan desde una tarima, desde una tribuna, diciendo esto será así y esto es el fin del mundo. Me permito recordar que no es un tema de titulaciones ni de premios Nobel. Ya sabemos que el titulado que nos está llevando a las emergencias decía 15 días antes que habría un infectado en España. No hablo de eso. Hablo de que, por ejemplo, en el 2007, la crisis famosa en 2007, no hubo ni uno de esos ilustrados, nobeles o premios de economía o analistas financieros que la viera venir. A posteriori sí, mi padre lo decía siempre, la quiniela es muy fácil de acertar cuando los partidos han jugado. Pues en estos momentos la quiniela está por venir. No podemos decir si el Madrid va a empatar al Barça, ni podemos jugar a que eso va a ser así. Por eso hay que buscar siempre diferentes escenarios y ver la situación desde esos diferentes escenarios para verlas venir. Os invito a que hagáis una reflexión de esto y hacedlo con una hoja de ruta. Aquí estoy, aquí quiero estar, dónde habrá oportunidades de negocio, dónde, cuáles van a ser las fortalezas que se demanden y, como dice Seth Godin, se trata ni más ni menos que de saber, por ejemplo, que nuestro producto ya nos lo van a comprar a lo mejor dentro de una semana o dentro de un año. Pero dentro de una semana o dentro de un año habrá necesidades que habrá que cubrir. ¿Quién las va a cubrir? El que se queja y dice que esto debería ser como hace un año o el que se adapta y genera esa nueva oportunidad de negocio. Te invito a que seas, y es lo mejor que puedes hacer mentalmente, que seas de los que se van a adaptar al cambio. Porque todo cambia y nada es.